Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame El agua, las nubes se reflejan en el agua Si pueden observar cuando nosotros nos movemos Como que se mueven también las nubes Dependiendo del ángulo en que nosotros estemos Por acá tenemos también lo que sería la iluminación Es una iluminación muy suave Y entre color como anaranjado y rojo Se ve muy bonita Vamos a ver, por aquí vamos a seleccionar unos glowstone Aquí tenemos glowstone Y también tenemos antorchas Vamos a poner unas antorchas por acá En lo que sería donde está un poco más oscuro En lo que sería bueno unas cuevas A ver, por aquí había una cueva Había una cueva por aquí mejor No sé dónde está la cueva, creo que es esta Creo que es esta Pueden apreciar ahí cómo se ven las sombras Las sombras se ven muy reales Me encanta cómo se ven estos shaders Está muy recomendado para la serie survival Yo la utilizo en el mundo de novatos 4 Vean que la antorcha tiene un color como entre rojo Pero no es rojo rojo Por aquí vamos a poner una glowstone Vean cómo va iluminando O sea, me encanta cómo se ven estos shaders En la oscuridad Así con esta iluminación de la glowstone El agua también es muy cristalina Me encanta cómo se ven estos shaders De verdad, se los recomiendo mucho a ustedes chicos Si lo quieren, estaré lindo Descarguen la descripción del video Vamos a ver el agua más por acá Creo que por acá hay un río A ver si encontramos un río por aquí Por acá hay un río Para que puedan apreciar mejor las nubes Aparte de eso les recomiendo estos shaders ¿Saben por qué? Porque la verdad no causa nada de lag Está muy recomendable para los dispositivos de gama baja Ya que son unos shaders totalmente sin lag Ahí pueden apreciar las nubes Cómo se reflejan en el agua Vean esas nubes Se reflejan aquí Y conforme se van moviendo las nubes También se va moviendo el reflejo en el agua Es algo que es muy realista chicos Yo por eso se las recomiendo Ahí pueden apreciar cómo es Cuando está lloviendo O sea, ya ha cambiado el tiempo Y se empiezan a dispersar los que son las nubes Poco a poco se van a ir dispersando Y pues es algo que le añade un poco más de realismo A nuestro juego Por aquí pueden apreciar la sombra de los árboles Y también se ve muy bonito cuando es de noche Pero ahora mismo quitaremos lo que sería la lluvia No me gusta la lluvia Vamos a ponerlo despejado Para que vuelvan a salir esas nubes tan bonitas Tan realistas Vean que el sol ya volvió a salir Y las nubes también ya se empiezan a tomar su forma nuevamente Pero les digo, lo que más me convence es el reflejo en el agua Es algo que se ve muy realista El agua es muy cristalina Cuando nosotros nos metemos al agua También nos cambia totalmente el aspecto Vean como se ve Se aprecia muy realista Y pues nada chicos Es una pequeña review Y sobre todo Para que les trajera el link de descarga de estos shaders Aparte no tiene la arena muy brillante Esa arena que nos deja ciegos Pues no tiene arena brillante No está muy saturado en la arena Y pues nada chicos Espero que les haya gustado esta pequeña review de estos shaders Que le den like al video Si les ha gustado esta pequeña review Y que los compartan con sus amigos Chicos Mi canal Para que así El canal vaya creciendo poco a poco De verdad le doy gracias a todos los que comparten El video con sus amigos Y pues nada chicos Yo me despido desde aquí El link de descarga estará en la descripción del video Se cuidan Nos vemos en el próximo video Se cuidan Y adiós Bye